Luego de la jornada electoral, representantes del sector privado jalisciense afirmaron que trabajarán de la mano con las próximas autoridades estatales y nacionales, con el fin de seguir generando riqueza y empleos para los mexicanos. Coparmex Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y la Cámara de Comercio de Guadalajara dieron a conocer la postura del empresariado jalisciense. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Noticel.